Sabemos que el campo y su gente son un sector fundamental para nuestra economía. Yo también los quiero mucho. Gracias. Sabemos que el campo y su gente son un sector fundamental para nuestra economía. Sin embargo, había sido históricamente olvidado. Pese a ello, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en la producción de flores, de tunas, habas, avena, así como en la crianza y comercialización de ovinos. Asimismo, es el primer productor de peces entre las 15 entidades sin litoral del país. En el periodo que se informa, se rehabilitaron y modernizaron infraestructuras hidroagrícolas en cinco distritos de riego, beneficiando a cerca de 15 mil productores, mejorando la producción en 28 mil hectáreas. Y de igual manera, se construyeron 82 obras de almacenamiento de agua pluvial con capacidad de 265 mil metros cúbicos de agua. Como una consigna y demanda de justicia social, arropando el reclamo de campesinas y campesinos de propiciar el rescate del campo y de su forma de vida, se impulsaron los programas por el rescate del campo y transformando el campo, que tienen como finalidad fomentar la productividad agropecuaria y la suficiencia alimentaria mediante la entrega de insumos activos, sistemas de riego y acompañamiento técnico con una inversión superior a los mil millones de pesos, de los cuales 640 millones corresponden a Transformando el Campo y 334 millones por el rescate del campo. De estos últimos, el 65% corresponde a los apoyos para mujeres campesinas. Mi reconocimiento a nuestros integrantes del campo. Muchas gracias a todos nuestros campesinos y nuestras campesinas por todo lo que nos provee a los mexiquenses. También se destinó una bolsa de 40 millones de pesos para el programa de atención de siniestros agroclimáticos en el campo mexiquense, para que pequeños productores agrícolas que sufran afectaciones por dichos eventos puedan recuperar una parte del costo de producción de sus cultivos. En materia de movilidad, uno de los principales objetivos de esta administración es brindar a la ciudadanía un transporte seguro, limpio y moderno.